Este es un pollo del año de alconjero y falte que pesa un kilo troquelado. Es un pájaro que se le duele mucho en emiratos árabes porque se utiliza para cazar persas grandes. Concretamente más en su variedad en el blanco que es la variedad digamos más buscada existen alcones que hay faltes blancos alcones que hay faltes grises y alcones que hay faltes placas. Y ya está. Ya parece que no tiene más hambre. Ya parece que no tiene más hambre. Ya hay la espalda, que ahí le van a dar mucho la espalda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!